Les pongo la foto esta de Salinas de Gortari encerrada en circulito con Kirin Ordaz porque es quizá esta manera en la que nos damos cuenta desde la ciudadanía que la clase política en su inmensa mayoría es una sola la clase política se maneja con estándares muy de lo que el propio AMLO ha dicho de que son como una élite, como la oligarquía a la que ahora él pertenece también y de la que genera muchos frutos ilegales desde luego la criticaba mucho, decía que esto era una oligarquía y yo recuerdo mucho aquel Periscope, ¿se acuerdan del Periscope que hizo Xochitl Galvez cuando la invitaron al cumpleaños que fue el jefe? digo no me acuerdo qué cumpleaños, cumpleaños que transmitió vía Periscope Claudia está Xochitl Galvez y entonces ahí aparecieron pues muchos personajes como Diego Fernández Ceballos, Carlos Salinas de Gortari y entonces ahí se veía que había una convivencia entre los adversarios más adversarios que estaban en realidad pues muy juntos, que no había mucha diferencia entre unos y otros y eso nos dio a entender que esto que les digo, que la clase política es una sola y que muchos con nostalgia añoran el regreso de esos tiempos y quizá por eso, porque Morenas es lo más parecido que hay al PRI de los años 80 en donde había cierto un gobierno autoritario, un gobierno represor un gobierno en el que no había libertades, que todo lo controlaba un presidencialismo exacerbado en el que el presidente decidía absolutamente todo y en el que de facto este sexenio se comportó así y que hoy está regresando a esos usos y costumbres con el asunto de partido de estado el PRI era una secretaría más del gobierno mexicano que tenía un presidente que estaba a las órdenes del presidente de partido que estaba a las órdenes del presidente de la república porque el jefe de estado, la disciplina partidista el que se mueve no sale en la foto y muchas cosas en las que los presidentes dictaban la política pública y lo que había de hacerse en lo sucesivo miren hoy las cosas están volviendo a ser muy parecidas a como eran antes muy parecidas y eso es lo que ellos quieren de hecho, fíjense que hay un tweet que hoy a uno de los críticos más grandes del PRI que es más, voy a ver si puedo encontrar ese video en donde Lorenzo Meyer en una cápsula de Clio narrada por Enrique Krause por Enrique Krause hablaba de que Salinas de Gortari era el presidente municipal de todo el país y lo criticaba hoy a las 2.21pm Lorenzo Meyer dice lo siguiente en un tweet la fotografía de un solitario Claudio X González padre que además lo escribió mal en lugar de con González con S al final dice la fotografía de un solitario Claudio X González padre o sea González Laporte con un papel en la mano en espera de ser recibido por Claudia Sheinbaum seguida de otra donde se le notifica se le notifica David Ovecedo al otrora empresario influyente que no será recibido dice mucho sobre el cambio de régimen claro resulta que estos ¿cómo les diría yo? comunistoides en el sentido más rancio por sus ideas decimonónicas en términos de de ideología criticaban al poder político al PRI gobierno de aquellos años y hoy su hijo está incrustado no sólo en el gobierno sino en las tranzas del gobierno y entonces sí yo le yo le contesté este este post a Lorenzo Meyer eh diciéndole lo que el doctor con su hijo incrustado en la teta del presupuesto oficial quiso decir es que la oligarquía ahora somos nosotros es decir es aplicaron el quítate tú para que me ponga yo ayúdenme a compartir pónganle like porque ni la bueno la mitad apenas ha puesto likes ahí sí se van a típica y ahí ponen 10 mil likes y en este canal no los voy a correr de aquí no es cierto vamos a esperar a que la ministra piña hable que es lo que nos interesa a todos porque de ahí parte la línea digamos discursiva en la defensa hay algunas otras intervenciones de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de Margarita Ríos Farhat abriendo algunas posiciones interesantes que lo que hacen es descomprimir la dureza del discurso presidencial y miren una de las cosas que siempre he pensado todo esto en lo que estamos metidos todo 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 sin excepción alguna todo es capricho de un solo cabrón ese es el problema aquí si un cabrón no se le hubiera ocurrido en sus pinches noches de delirio y de picazón de cola decir que porque no elegimos a jueces y magistrados no estaría todo el poder judicial todo el poder legislativo discutiendo una reverenda pendejada de veras no si no fuera por un cabrón al que le picaban las tepaljuanas una noche y dijo vamos a hacer un aeropuerto en Santa Lucía no estaríamos en estas circunstancias o la pendeja del tren maya o una pinche refinería porque se le hincharon los gumaros es un solo cabrón que trae de cabeza este país ¿por qué? pues porque se convirtió en una deidad para la mayoría de los mexicanos y hoy estamos padeciendo la necesidad y la estupidez de un solo cabrón tenemos que construir cosas alternativas si las tenemos que construir ¿por qué? porque hoy estamos bailando al tonzón que nos toca un imbécil que tomó por asalto este por asalto este ideológico este país y que no le gusta dialogar con nadie esto para mí es una pantomima ahora sí vamos a escuchar a Norma Piña a ver Buenas tardes señoras y señores es la ministra Norma Piña en vivo no tengo imagen inaugural de los diálogos nacionales este ejercicio representa una oportunidad única para reflexionar y debatir sobre temas de trascendencia nacional que nos involucra a todos los poderes de la unión como lo es la propuesta de reforma constitucional al poder judicial no sólo al federal también al local es la ministra Piña desde la judicatura federal en vivo participaremos y expresaremos nuestras posturas sobre cada uno de los temas que en ellas se abordan muchas gracias ministra presidenta es el mensaje de la ministra vamos a escuchar al expresidente de la suprema corte de justicia de la nación Arturo Saldívar este pendejo no lo vamos a pedir perdón al señor ex ministro no lo vamos a escuchar esta noche porque tampoco este es un espacio para escuchar sandeces de un cabrón que no tiene palabra y que no tiene la más mínima dignidad y que no sé qué chingados hace ahí porque ese wey no es nada no es nada este es un pinche arribista bananero que desperdició su prestigio su trayectoria para ponerse de escupidera de un autoritario lamentablemente bueno ese es el mensaje que dio la ministra Norma Piña todos los líderes parlamentarios de ambas cámaras se expresaron en esta en este inicio de nueve foros que van a ver en todo el país en defensa del poder judicial ahora la defensa del poder judicial de parte nuestra de parte de los ciudadanos tiene que ser absolutamente férrea pero tiene varias etapas la primera etapa es de entrada la defensa de la sobre representación en el INE y hay que ponerle ojo y hay que ponerle un reflector enorme a cada uno de los 11 integrantes de consejeros integrantes del INE porque estos son los que van a determinar cómo va a ser la representación en el congreso de acuerdo con la votación emitida en las urnas y una cosa que sí hay que fijarse muy bien quiénes son quiénes son los que votan en favor de un atropello a la democracia en México porque entonces van a terminar siendo lacayos de este gobierno habrán quienes y ya se perfila así que algunos estarán en favor de votar de votar a favor de la sobre representación cuando esto ocurra nuestros representantes ante el poder ante el INE que son Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez y Casa nos lo harán saber y habrá que hacerles una marcación personal en redes en donde se los encuentren para decir para decirles y señalarles que no pueden regalarle más poder a este gobierno del que sacó en las urnas no es posible que si el 54% de la población votó por los diputados y diputadas o los legisladores bueno de los diputados y diputadas en la cámara de diputados en favor de Morena y de sus aliados les quieran dar el 75% eso no está bien no es correcto el máximo de sobrerepresentación que contempla la constitución la base constitucional de esto es el 8% ¿por qué? porque una vez que si ellos se doblan ante el autoritarismo de López Obrador lo que va a ocurrir es que a la vuelta de la esquina la siguiente elección que van a tener que echar a andar es la de quienes los van a sustituir ahí pero eso vale madres a mí me vale me tiene sin cuidado lo que los cargos que tengan él y estas personas y otras pero si hay que señalarlos que hay que señalar a quienes tengan la intención de entregarle el poder absoluto a un gobierno autoritario a un régimen que pretende aplastar la democracia y las libertades ese es el primer paso estar encima de los consejeros del INE si estos consejeros del INE con todo y lo que suceda le otorgan la mayoría calificada a a Morena y a sus aliados pues habrá que ir al tribunal electoral y ponerles el mismo foco a todos los magistrados del tribunal electoral y si pasa por encima de eso habrá que ir al senado de la república porque en la cama de diputados ya no va a ser posible si les otorgan la mayoría calificada ahí no hay nada que hacer pero si en el senado de la república en donde no hay mayoría calificada y todos sin excepción alguna todos los senadores de oposición deben comprometerse públicamente pública y abiertamente deben comprometerse a votar en contra de esto y ese sería el último bastión para detener las reformas constitucionales que pretendan hacer no solo ahorita sino durante los próximos tres años he visto lo que ha pasado con Carlos Loret con los medios de comunicación lo que pasó ayer en la corte miren que hoy lo tomamos con mucho humor Alejandro Rodríguez y yo en el programa del mediodía de Meridiano pero en realidad si son cosas en las que tenemos que pensar de muy largo aliento no se nos debe acabar el sentido del humor desde luego ni el buen ánimo pero lo que viene hacia adelante es un camino largo un camino de mucha disciplina de mucho trabajo pero de mucha unidad me preguntan algunos que qué pienso de que Jorge Romero el líder de la bancada del PAN este y que otros hayan dicho o den por hecho que la sobrerepresentación es un hecho de hecho al ustedes no 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 me lo van a creer pero pues hay algunas personas en redes que nos reclaman por qué no hemos salido a marchar hay gente que nos dice lo que deberíamos estar haciendo como si entiendo yo la parte de haber sido convocantes a estas movilizaciones y que nos asignen algún grado de responsabilidad en todo esto pero justo por eso uno tiene que hacer las cosas con base en la experiencia y con base en la sensatez y en los elementos que tienes a la mano hay un grupo de personas que exige que ya salgamos a las calles y que nos pongamos intensos pero el asunto es que nos garantiza que las cosas van a salir como queremos o como dosificamos nuestros esfuerzos para salir adelante a ver este evento del día 6 de julio pues es un evento abierto a toda la ciudadanía y este y es un evento de planeación de trabajo de sentar de hacer propuestas de coordinarnos de poner manos a la obra de cooperar y fíjense que o sea para eso este les voy a decir cuánta gente se ha registrado igual y llegan más pero de todos modos en no es la marea rosa o sea estamos lejos de la marea rosa hay 1560 personas es gente que está son gente que como ustedes como nosotros que tienen algún grado de liderazgo y de claridad en lo que sigue hacia adelante esas semillas las tenemos que hacer germinar pero es chamba pues que hay que hacer son cosas con las que tenemos que ir hacia adelante y y de quienes tenemos claro que no va a ser tan fácil este ni que nos doblen ni que nos doblemos ¿no? ¿por qué? digo yo que tenemos nuestro derecho a decir no porque yo no voy a aceptar primero se los he dicho aquí yo no voy a aceptar como legítima nunca a una persona que eventualmente asuma el poder habiéndolo obtenido de manera ilegal injusta con trampas utilizando dinero público utilizando dinero ilegal este yo no le voy a reconocer legitimidad y tampoco voy a doblarme o a decir que bueno este el asunto de la reforma judicial la vamos a pues que finalmente aceptar que se que se elijan a los jueces y magistrados pero que se haga de manera gradual yo no estoy en posición de eso yo estoy en posición de que no de que ni que es la sobre representación ni madres tampoco no a ver tenemos que crear un espacio de dignidad y de integridad es decir es que no podemos aceptar las cosas que no son no podemos aceptar este que si el rey va desnudo si el este que el nuevo traje del emperador todo el mundo dice que solo los tontos este no pueden ver el traje del emperador no pues están bien pendejos los que dicen que sí no el rey va desnudo o sea a mí no me van a venir a decir que la refinería refina a mí no me van a decir que el pinche aeropuerto funciona no me van a decir que la megafarmacia funciona y todo el mundo se hace pendejo a decir allá los que están plegados al poder y dicen hacen como que sí pues yo no voy a hacer como que sí nunca yo voy a decir no ni madres pues no pues no es eso es que pues hay que aceptar ni madres yo no me voy a dejar colonizar la cabeza porque esa es la semilla que tenemos que hacer germinar en el futuro yo le voy a decir que no a la legitimidad de un gobierno que llegó con trampas le voy a decir no a la sobre representación no a las reformas ilegales que pretenden hacer no a la destrucción del poder judicial porque si cedemos en una sola cosa nos van a aplastar no a la no a la no a la